buenos días mi raza gente de youtube tiktok instagram los que me siguen en mis páginas en mis redes sociales facebook también bueno así es como llevamos el trabajo ahorita vamos a hacer esta pared alta esta pared alta y esa y vamos a rodearlas de aquel lado las de aquí ya están rodeadas ahí la hizo así la señora me falta masa y poquito también y acá es como llevo la cocina también preparada a ver si puedo probar la hora pero no creo voy a tratar depende qué tanto de avance ya levantó bastantito ayer falta tapar ahí tapar el refri tapar acá y hacer el cuarto a ver si puedo tirar ahorita el primer es de aceite raza y la verdad no me dan ganas de hacerlo todavía porque no lo quería hacer ahorita temprano porque después voy a andar todo sucio pues no voy a poder andar caminando por el piso porque el piso nuevo voy a andar chacualeando con las botas llenando todo de agua spray por todos lados bueno mi gente pues muchísimas gracias por seguir viendo mis vídeos gracias a los mil cuatrocientos mil quinientos seguidores que tengo aquí estamos a la orden dijo aquel y vámonos raza porque esto es mole de olla